¿Cómo se quita la mascarilla? Típico error, que también lo veo muchísimo, ¿vale? La mascarilla no la vamos a tocar por fuera para quitarla, siempre vamos a quitar las tiras, ¿vale? Y las vamos a quitar de atrás hacia adelante, ¿vale? De atrás hacia adelante, la vamos a sacar por fuera, ¿vale? Y la vamos a retirar hacia adelante sin tocarla. Y lo mismo cuando la vayamos a volver a poner, ¿vale? Soltamos las tiras, ¿ok? ¿Vale? Siempre habrá una tira que nos vamos a poner antes y una tira después, la vamos, ponemos en la cara, ¿vale? Llevamos hacia atrás, la reposicionamos bien y de nuevo colocamos bien las tiras, ¿vale? Y queda bien, si la vamos a ajustar de nuevo, la colocamos, la mano está sucia, lavamos la mano y no se mueve más la mascarilla, ¿vale? No hay más, así se hace. Aquí. Mies. Mies.